Me ven y me preguntan por qué he visto caro, oh, tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro, oh, que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey, me miran raro, oh, pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, oh, que pa' ti soy caro Antes mami decía, está todo caro, oh, esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'l lado, brrr, como si fueran disparos Las reglas yo las rompo y las reparo, oh, yo sé que ese culo es caro Lo mismo bebo, moe, oh, que bebo, guaro, duele Otra vez me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplos que jodio manía Por solo ser yo y no como se suponía Hasta que no te pulmonía Y acá él se encojona porque no contesté Sorry, no quiero hablar con usted Yo tengo la salsa, también el ballet Por eso cuando dejo la máquina en el ballet Me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro Todo lejos se nota que mi flow es caro Eh, que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey Que miran raro Eh, pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh, que pa' ti soy caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Solamente Yo solamente soy feliz Solamente Y ser feliz Nunca me ha salido caro Eh, ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Mi flow es caro Eh, y con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey Me miran raro Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh, que pa' ti soy caro Eh, que pa' ti soy caro Eh, va a poner, baby Va, va Boop 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 Boop